Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¡Si te gusta! Que odio de großer, pero no te었어요 Tú te gusta la música Favorite Cuando cheque la música de baile, te sentirás como en laía ¡Gracias! 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 ¿Sonido? ¡Gracias! ¡Gracias! Sonido, 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 sonido... ¡Gracias! ¡Ya no lo estoy escuchando más! Ya no hay más... ¡En la puerta! ¡Gracias! ¡Cancelen el cóctel! ¡Gracias! Bueno, yo quiero escuchar una bollita nuevamente, un aplauso bien fuerte para esa hermosa compañera, que se escuche ese aplauso, ¿Cómo están Nicole? ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más. Estas serenatas con muchísimo cariño De parte de Carolina ¿Dónde está Carolina? ¿Y el hijo? ¿Dónde está el hijito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso, pasa, dale el besito El abrazo bien grande La compañera De parte de ella está serenata con muchísimo cariño Que esperamos te guste, te la disfrutes Y vamos a cantar el Happy Birthday Así que nos van a acompañar con la palmita bien fuerte Y nos vamos con esto bien lindo Para ella vamos a tomarnos un poquito Eso es, ¿listo? Listo ¿Por qué que hago chiquita? ¿Qué se escucha? Marino, toma, toma Cha, cha, cha A viveri dei toio A viveri dei toio A viveri dei franco A viveri dei toio Que los cumplas feliz Que los vuelvan más a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diecio Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Mi marido a un poquito para cumplan Que Dios te bendiga ¿Qué se escucha? ¡Ay! Ahí vamos a cantar una canción Y para que cantemos Vamos a cantar con emociones Sobre años Vamos a decirle con amor Todos Que los felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos Las que las mujeres La tienen que cuidar De mi madre Y de a la vida De Juan Y la manita, mueva, mueva, lo dice Que tú no ha quedé muy feliz, que tú no se destruyó Que tú no ha quedé muy feliz, que tú no se destruyó Tus amistades llegamos aquí, compartir esta gran petición Bendición de verdad, bendición de verdad Bendición de verdad, bendición de mamás Mil felicitaciones, que cumplas muchos de las Que te cuide bastante, porque yo de mi parte También te cuidaré, mil felicitaciones Que cumplas mucho y yo se va Así es, y aplausos Bueno, yo no sé si la cumpleaños le doy algunas palabritas a todos los fans ¿Ya las dijiste? ¿Sí? ¿Ya las dijo? ¡Que la repita! ¡Que la repita! ¿Que la repita? Bueno, pues... ¡Tá, Mónica! El celular Muchas gracias a todos los que vinieron Y a los que me están acompañando aquí No me esperaba esto Muchísimas gracias, en serio, a los que se tomaron el tiempo por venir Dios los bendiga y pues, gracias Gracias a mi tía y a mi primo Gracias Palabras de la tía Hay que hablar las palabras de la tía Sí, Palabras de Sebas Sebas, 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 Sebas. Bueno, muchas gracias a todos, Pueblo 3, por acompañarnos. Qué rico pasar este momento a pesar de las circunstancias, de todo lo que estamos viviendo. Pero la idea era no dejar pasar esta fecha tan especial para una niña. Entonces, muchísimas gracias. ¡Vale! Bueno, y vamos con esta linda canción porque recuerda que podrán pasar los años, pero para toda tu familia tú siempre serás su hija. Así que un aplauso muy fuerte para ellos. Yo creo que a todos los hombres les ha de pasar lo mismo que cuando van a ser padres. Quisiera tener un niño, luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto. Esa es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cada día más preciosa. Esa es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. ¿Cuánto la llorga, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. ¡Vale! ¡Vale, Señor! 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 Seguimos con esto bien bonito para ti. Hoy hace quince años que lloví nacer A un daje más hermoso que el atardecer Llegan ramos de rosas, regalos y cosas Como muestras de amor Son para Ella ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el amanecer Ha cumplido quince años, va subiendo el pendaño Que verá florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia de lo eterno para ser la luz Que ilumine mis senderos para ver mejor su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad Islor Con perfume a paso, no más huele solamente amor Ay, 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 ay Nicol Seguimos con esto bien lindo Te alistas psicológicamente Porque ahorita vas a bailar con nosotros Pero primero vamos con esto bien lindo para ti Y eso que dices, ¿sabes? Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Sabes una cosa Tengo algo que decirle y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero con el dar Sabes una cosa No sé ni dónde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a tratar Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo niña hermosa y te entrego una rosa Rapida Por gracias al cielo Por haberte conocido, por haberte conocido Y gracias al cielo y me encuentro a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Mientras... 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 Cantecito muy de prisa, ay, 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 la quisiera detener Pero mi asena de casa y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Ay, 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 la quisiera detener Y fuerte el aplauso que se escucha para ella Seguimos con esto bien bonito, que no podía faltar para que apague las velitas Con esto que se llama 15 primaveras Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, un sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás de prisa Estrenarás tu juventud con esto Y te mirarás el presente y un beso Y cuando apagues las velas encendidas Comprenderás que aún te quieren niña 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas que te harán feliz Fuerte el aplauso que se escucha para ella Bueno, una cosita Si quieres podemos mover un poquito esto Para que le saquen a bailar los caballeros En especial el primo que tiene cara de que está Que se baila Eso me dijeron Se siente observado Va, se fue Con todos los jueves Celebremos, señores, humoso Este día debe ser tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo, tu fiel corazón Vive bien feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un labrero en tu frente Con el oro y las conchas del mar Yo vino para que pase a bailar con tu playera Claro que sí Para ver si quieres salir de la esquina Y me la acompaña a ella Solamente un recuerdo quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos un día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Al mirar y dorir los ojos Se miraron muy la boca y no me llego Ay, no me llego Ay, no me llego Pero preparé sincronicer ¿Cómo se llama la cumpleañera? Nicole Nicole Pero ya tiene que diga en Dayana Vamos a decir todo Dayana bien fuerte ¿Listo? Vale Ay, no me llego Eso Y el mirar y que te quieres Y el mirar y que te desprezca Su amor Fuerte ¡Ay, Dayana! Ay, Dayana, Dayana, Dayana Es el nombre que yo llevo Bueno, ¿y qué pasó? ¡Toma una bullita para mañana que se escuche! ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Hágale, hágale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un, dos, un, tres! ¡Baila! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Baila con pica! ¡Pum! ¡Póngale segunda! ¡Eso! 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 ¡Vamos a hacer una cosita! ¡Ahora vas a bailar con nosotros! ¡Listo! ¡Así que aquí tenemos un asiento! ¡Eso es! ¡Hlegamos! ¡Listo! ¡Y vamos a acompañar con los que más juegas! ¡Palmas! ¡Listo! ¡Palmas! Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Con 12, un, dos, tres, un barrio y la cierre! ¡Primera clase! ¡Un, dos, tres, un barrio y la cierre! ¡Que mule el perro! ¡Que mule el porro! ¡Que mule el porro! ¡Que mule el perro! ¡Que mule el porro! ¡Que mule el porro! Pero bueno, mojado, 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 mojado. Sinta la aprendiz. Sí. Bueno, necesito que me escojas tres mujeres más. Listo. Es dos, perdón, dos, perdón. Dos personas, dos mujeres. Dos mujeres más. ¿A quién llamas? Ginette, ¿y quién más? Falta una. Y mi mamá. Ginette, tu mamá, ven. Listo. Dos, dos, con dos está bien. Bueno, dos. Listo. Bueno, tres, bueno. Listo. Cada una se va a hacer al frente de un mariachi. Tú se haces al frente del mariachi que tú quieras. Tan rogada. Listo. Van a hacer el zapateo y el baile del perro con nosotros. Listo. Cada una mirando el mariachi. Por favor, eso es. No le dé la espalda, no respondo. Y nos acompaña con la palmita. Listo. Palma, 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 palma. Un, dos, tres, el mariachi, primera clase. Un, dos, tres, el mariachi, primera clase. Un, dos, tres, el mariachi, primera clase. Un, dos, tres, el mariachi. Y en mis días y en mi noche yo en mi resierta y en mi sueño te lo tengo y te digo A ver, bien fuerte, bien bonito a todos, ¿cómo dice? ¡Ahí! ¡Buenos aplausos a los bonitos, señoras! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias! Bueno, queremos entregarte este pequeño recordatorio con muchísimo cariño para ti de ese día tan especial que Dios te bendiga y compres muchísimos años ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Muchas gracias! 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 Como Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias, un aplauso muy lindo No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete al canal!